Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga Amor a este lugar Padre nuestro Eres santo Tú que habitas En lo alto Hoy venimos a Exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende Reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo En el cielo Te adoramos solo a ti Mi cielo Y nos unimos En el cielo Y nos unimos Que tuole